Radar Social Bueno chicos, ahora vamos a hablar del Bobo, Otoño-Invierno 2019 En la Ciudad Maravilla también disfrutaron de la pasarela de moda más importante de nuestro país Bolivia Moda Radar Social Segan bienvenidos al Bolivia Moda en la Ciudad de La Paz La verdad que para mí esta es mi tierra, me tratan con muchísimo cariño Por eso venimos año a año para mostrarles lo que Bolivia está produciendo Hacerlos sentir orgullosos igual que yo me siento de la gente nuestra Siempre se siente el cariño de la gente de La Paz en el Bolivia Moda Y bueno, creo que cada año el evento va mejorando como las propuestas también de los diseñadores Para nosotros es un gusto que hayas estado desfilando, para nosotros Ya es el cierre del Bolivia Moda Otoño-Invierno Muchísimas gracias, estamos súper emocionadas y felices Haber recibido el premio con Mejores Diseñadores del Año Gracias a la revista Cosas, de verdad Esta colección tiene 20 looks Que hemos presentado por primera vez Bueno, la verdad que la colección de hoy día se llama Tigre de Tokio Es una producción muy, muy atrevida, muy auténtica, muy audaz, juvenil, no tiene miedo a los colores Bueno, son siete años que apoyamos como la revista Cosas al bombo en La Paz La verdad es que como todos los años siempre es una sensación de angustia Unos minutos antes, no sabes cómo va a quedar todo La verdad es que nos encantaría abrir las puertas para todos nuestros televidentes Pero una forma de comunicarnos con ellos es gracias a ustedes Ahí escuchábamos y veíamos a Pablo Manzoni Muy satisfecho, muy contento, orgulloso Por la aceptación del público, ¿no es cierto? En esta versión, la ciudad del cielo También veíamos a algunos de los diseñadores Que estuvieron presentes en el bombo Otoño-Invierno En la ciudad maravilla La ciudad de La Paz vivió un día de moda, ¿no? Muy hermoso, Pablo Manzoni, espectacular Fue un éxito total, lo podemos disfrutar y ver aquí también en Santa Cruz En Cochabamba y para finalizar en La Paz Les deseo muchísima felicidad a todos los diseñadores que fue como es Un espectáculo, bueno, lo que se vivió en la ciudad de La Paz Bueno, tan lindo La Paz Cada diseñador reflejando su estilo, su esencia en pasarela Y bueno, muchísimas felicidades Porque siempre es un éxito lo que es el bombo con Pablo Manzoni Yo quiero hacer en mi comentario redundante Porque voy a hablar nuevamente del talento de nuestros diseñadores De esos jóvenes talentosísimos que muestran En cada aparición que tienen en las pasarelas de todo Bolivia En esta en especial, el bombo que es la más importante para la moda boliviana Muestras de un talento increíble, impresionante Los diseños son maravillosamente bien ejecutados Los abrigos, las chamarras, las chompas, los vestidos Todo, 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 todo acorde al evento Obviamente están sobre la pasarela más importante de la moda boliviana Tienen que mostrar lo mejor que tienen ellos Y nos lo han mostrado ya ahorita por sexta vez Porque fueron cuatro noches aquí Una en Cochabamba y una en La Paz Son seis noches que el Bolivia Moda mostró la moda boliviana Que es sin duda alguna una de las mejores de todo el mundo Bolivia está en la ruta de la moda Sin pestañear, lo digo con toda seguridad Por única y exclusivamente todo ese talento que tienen nuestros diseñadores Los costureros y toda esa mano de obra espectacular Que hay atrás de cada persona que firma esos diseños Muchísimas felicidades una vez a todo el staff Del equipo de Pablo Manzoni A Sofía Aracena por presentarnos esta noche tan bonita Por estar ahí, no solamente como reportera Sino como modelo Estuvo desfilando en las pasarelas del Bolivia Moda La Paz, otoño e invierno 2019 Felicidades a todos, a todos, a todos Se ha concluido una etapa más del BOMO Y esperamos por supuesto con ansia Lo que va a ser la exposición De todos estos talentos para el primavera Verano que ya debe venir poquito Así que frío, apúrese porque lo que nosotros queremos Es vivir primavera y ser verano Y la gente que no pudo darse cita también En el BOMO, otoño e invierno en la Ciudad Maravilla Pudo ver a través de la transmisión de la red PAT Porque llevó a su pantalla lo mejor del BOMO, otoño e invierno En realidad en las tres ciudades Radar Social